Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde hoy analizaremos en profundidad un gimbal que me ha encantado muchísimo, el Hohem Ice Steady Pro 4. Por cierto, ya tenemos el video unboxing de este gimbal que se encuentra en la etiqueta a la esquina de su pantalla. Así que hoy vamos a analizar las cosas a destacar sobre este precioso gimbal que a mí me ha encantado muchísimo. Partimos primero con la más importante que es la compatibilidad de cámaras de acción. Aquí tengo un ejército de cámaras GoPro que le puede servir desde la Hero 3 hasta la Hero 10. Las personas que tienen la Hero 7 solo les sirve a la Hero 7 edición Black, ya que las versiones White y Silver no son compatibles. Y por si me preguntan, ¿qué hay de la HD Hero y la Hero 2? Pues sí cabe en el gimbal, pero hay que tener en cuenta que te va a costar un mundo sacarlo del adaptador. Así que ten mucho cuidado porque si no te va a doler el dedo igual que a mí. Pero no solamente sirve con todas las cámaras GoPro, sino que también con otras marcas de cámaras de acción. Por ejemplo, es compatible con la Insta 360 One R, incluso te puede servir con el módulo de lente de una pulgada. Lo mismo también sucede con el DJI, en este caso el Osmo Action, el primero, no el 2. Lo mismo también es compatible con diferentes cámaras económicas o chinas, como por ejemplo la SJ Cam, el Acaso. O le puede servir también a una cámara de acción baratísima que puede encontrar en cualquier shopping chino. Todo le puede servir con este estabilizador. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de colocar una de estas cámaras al gimbal? El paso es muy sencillo. Primero, tenemos que jalar esta palanquita naranja. Y ahí es donde se abre el adaptador para insertar una de estas cámaras. Lo insertamos así y posteriormente levantamos esta pestañita y con la pestaña naranja lo enganchamos así, hasta que suene el clack. Y así, de esa forma, ya tienes tu cámara de acción listo para poder usarlas en tu gimbal, que en este caso es de tres ejes. Ahora, para poder encender este gimbal, simplemente tenemos que pulsar este botón rojo, este de aquí, por tan solo tres segundos. ¡Ahí está! Además, este gimbal cuenta con cuatro diferentes modos para sacarle el máximo provecho. El primero, que venía por default, es el PF, que significa Pan Follow, que significa que la cámara solamente se puede girar en posición horizontal, no vertical. El siguiente modo es el PTF, que se llama Pan Until Follow. Significa exactamente lo mismo, pero esta vez ya se agrega el movimiento vertical. Y el siguiente modo, aquí es donde entra la magia. El modo L, que se llama Lock. Como ves, aquí muevo por completo el gimbal y la cámara no sufre ningún tipo de movimiento. Y por último, el modo P o V. La cámara comenzará a moverse en todos lados, así, ¿lo ves? Entonces, abajo, arriba, izquierda, derecha y de un lado para el otro. Además, tiene un extra que a mí me pareció bastante impresionante y que para mí es una gran filmación de película, que es el modo Deporte. Eso sí, el modo Deporte tiene que estar obligatoriamente en el modo P o V. Por ejemplo, en mi gusto, poner el gimbal así, en horizontal, y tratar de presionar este botoncito que se llama el botón Trigger. Ahí, mantengamos presionado. Ahí, como pueden ver, la cámara con el gimbal comienza a reaccionar de una manera inmediata. Y esto es perfecto para grabaciones con muchísimo movimiento. Otra función que también se están poniendo mucho de moda en las redes sociales es el modo de Inception. Que significa que la cámara comienza a girar no entre 60, sino 600 grados. Y nuevamente, tiene que estar en el modo P o V. Y con el joystick giramos de manera horizontal y ahí la cámara con el gimbal hará su trabajo de Inception. Aquí les dejo un ejemplo de algunas de las imágenes del modo Inception grabadas con esta cámara GoPro con la función de este gimbal. Ahora, otra de las características es que cuenta con 3.600 mAh de batería. Y que también las podemos servirlas como Power Bank. Si nos vamos en esta pestañita, vemos que aquí tiene una entrada USB. Vamos a conectarlas el smartphone. Y como podrán ver, está empezando a cargar este dispositivo directamente desde el gimbal. Una cosa súper impresionante. Y además, hay una segunda opción de carga directamente a la cámara. Y para eso, nos tendremos que ir a la parte trasera. Aquí nos encontramos con una entrada mini USB para poder conectarlas desde este dispositivo hacia la cámara. Ah, y otro detalle que casi se me había olvidado es que este botoncito que te acabo de mencionar le sirve para poder volver el gimbal a su posición original. Y para eso, tenemos que presionar dos veces el botón de Trigger. Y ahí el gimbal vuelve a su posición inicial. Ahora, viene una de las partes más importantes del gimbal. Y es controlarlas directamente en el smartphone. Y ahí, como pueden ver, tenemos que conectar primero a Bluetooth. Ahí, rápidamente ha reconocido que el dispositivo corresponde al Hohem iSteady Pro 4. Pongamos que sí. Aquí, como podemos ver, se convirtió como una especie de control remoto desde tu teléfono. Y miren cómo controla este gimbal desde el smartphone. ¿Qué les parece, ah? Innovación absoluta. Ahora, vamos a hacer uno de los modos que es el modo Timelapse, pero en movimiento de gimbal. Para eso, tenemos que irnos directamente a donde dice Camera, donde tiene esa camarita con letra M. Y aquí, lo primero que tenemos que hacer es tratar de posicionar el gimbal en dos escenas. Vamos primero para este lado y colocamos el más en el lado contrario y nuevamente el botón más. Y una vez completado, tenemos que poner en Next y aquí nos muestra el tiempo de duración que usted desea realizar el lapso de tiempo. Ya sea de 30 segundos hasta 6 horas. Así que, una vez seleccionado el tiempo, pongamos Begin y ahí, de manera de inmediata, empieza su trabajo de realizar el lapso de tiempo en movimiento. Tal como aparece en pantalla. Ah, y otro detalle que también se me había olvidado. Este gimbal cuenta con certificación IPX4, lo cual significa que solamente se resiste a salpicaduras de aguas. ¿De sumergir bajo el agua? No. Me ha gustado muchísimo este nuevo gimbal, pero no podemos cerrar este video sin antes probar con ellas. Así que, pongamos el Hohen Isteri Pro 4 en terreno. Muy bien, ya hemos entrado en terreno para comenzar a probar este gimbal Hohen Isteri Pro 4. Y para eso tenemos puesto la GoPro Hero 10 con el gimbal colocado y con el HyperSmooth en boost. Para ello, vamos a empezar a correr para darle un poco más de movimiento. ¿Qué les parece, ah? Bien, ahora la siguiente prueba es sin el HyperSmooth y solamente con el gimbal. Vamos a ver qué tal. Bien, ahora la siguiente prueba es con la GoPro Hero 3. Como esta cámara no tiene estabilizador y es una de las más antiguas de las cámaras GoPro, es perfecto para colocarlas en este gimbal. Así que, vamos a correr por allá. ¿Y qué les parece? Bueno amigos, en conclusión, este gimbal Hohen Isteri Pro 4 es un gimbal que a mí me ha encantado muchísimo y que es una muy buena alternativa para las diferentes cámaras, no solo de GoPro, sino que también de otras marcas. Y que además resuelve el problema que más ha comentado, que es el baja luz. Que como sabemos, es el punto flojo de las estabilizaciones electrónicas. Bueno, esperemos que hayan disfrutado este nuevo video review aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nosotros nos volveremos a encontrar hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!